¿Dónde nos llevará? No tengo idea. Un cofre. ¿Amuleto B1? ¿Y eso qué es? ¿Una zona nueva, boys? ¿Una ciudad? ¿Ciudad sumergida? No vale la pena atacar a los enemigos, a menos que me impidan el acceso a algo, hasta que lo destruya. ¿Voy a llegar ahí? Oh, sí puedo. Uh, el Perla Negra. Tengo que ver la tercera película en adelante de Piratas del Caribe. Estaba viendo unos streams de Kingdom Hearts. Estaba viendo un stream de Kingdom Hearts 3 y un streamer dijo que la tercera película de Piratas del Caribe estaba muy buena. Tengo que verla. Bueno, no tengo, pero la agregué a la lista. A ver si, no sé si está en Netflix, a ratelo checo. ¡Target missile sighted! ¿Es que necesitamos proteger? Vamos a matar a los pequeñitos antes. Que es un pollo 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 Vamos a hablarle a otro wey Alto Ah no puedo Para bajar el volumen de la voz Están un poco fuertes Sorry to keep you If you find any more right I'm gonna stay here for a bit Hey Muelicas Me ayuda también para el hecho de Ah en el minuto 2 No estamos jugando No estamos jugando ni en automata Muchas gracias por pasar a saludar No sé No sé Se me fueron las palabras Muchas gracias por los beats Por supuesto Muchas gracias Ahí estábamos Dándote visitas Constantemente Que te vaya bien la chamba Que te vaya bien la chamba Bueno el trabajo Así le decimos acá de repente Y yes Ahorita iba a bajar el volumen de la voz Ah excelente Ah excelente Porque los domingos Yo no hago absolutamente Bueno Los domingos en México Ah muchas gracias Hebreos Batosai Por pasarte otra vez A saludar en la madrugada Muchas gracias Gracias por la recomendación De películas Ahí la estaré Chicando el rato Ojalá estén en Netflix Venga venga Adelante Ahí estaremos El día de Hoy domingo En tu stream Para ver el final de Zelda Ah bueno Depende de la hora Que comiences Pero ahí estaremos Ah no me vende nada Ah ok Ah no me vende nada Gracias por ver el video. 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 ¿Enemigos destruidos? Ah, es un logro. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Es una ballena? Y no puede disfarrarle. Gracias. 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 ¿El trasero? Gracias. 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 Creo que se está subiendo un poco el volumen. Déjame lo bajo. A ver ahí. Un poco más bajo. Ah. ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, como el robotito Se apareció ahí Yo sospecho que tal vez se va a sacrificar No sé Eh, ya son un montón Y 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 ya son un montón Ah, ya puedo moverme Nunca he pescado Ya son un montón ¿Cómo se pesca? Ya son un montón Ya son un montón No response Hmm ¿Qué? Si cambio de monito Afecta Estrella de mar mecánica Estrella de mar Orgánica Un momento De todos los peces ¿Qué hora es? 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 que se podía hacer eso. ¡Ah! ¡Qué mal! ¡Ay! ¡Ok! Al parecer, ya no puedo hacer estas quests. Traidor de Yorja. ¡Chinga! ¿Hace cuánto que grabé? A ver si me deja... Ni modo. 10 horas, 12 minutos. ¿Vamos a guardar primero? Ah, no. ¿Y dónde? Ah, no. Sí, sí, sí. Vamos a guardar en otro archivo. Y a cargarlo. Porque no me... ¡No! ¡No! ¡Shh! 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 eran varios quests brieeeef Ah, tengo que ir allá Yo no puedo, tengo que caminar No puedo, no puedo, no puedo Básicamente se resaltó el mapa otra vez No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo